Hola que tal, muy buenos días, un saludo a todos, bienvenidos a esta pequeña sección de noticias el vídeo de hoy es para comentarles acerca de una nueva actualización de Z3 Xbox agregaron cerca de 100 modelos soportados para reparación de email y algunos parches de certificado de momento desconozco si este proceso va a consumir créditos o va a ser como ciertos modelos que agregaron anteriormente los cuales podemos reparar y parchar sin necesidad de créditos y obviamente sin necesidad de rotear el equipo así que yo les recomiendo que actualicen de inmediato y comiencen a hacer sus pruebas como una nota adicional es muy probable que el proceso sea mediante servidor y no consuma créditos pero que si necesiten contar con un usuario con créditos obviamente al momento de estar haciendo el proceso bueno con esto me despido de ustedes, espero que esta pequeña sección de noticias les guste espero hacerla muy seguido y bueno nos estamos viendo en un próximo vídeo